Dinero extranjero rolo aunque ya tarde, ya finalizaba el año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y muy conocidos de donde quiera llegaba Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias DJ Mamis Al lado derecho brincaba una yegua y al otro al Coyul paseaba Y es perra y la yegua y corona el caballo, era del pueblo Las Paras Un traje de manta bordado en hilanza y un morralito de tela Un bichol en su mula sacóse a mil besos y los apostó a la yegua Por fin se vinieron gritaba la gente y una lista se miraba Violenta la yegua se vino en la rienda y al Coyul dejó en las trampas Música 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 Música